Música Para la Facultad Regional de Córdoba es muy importante recibir a investigadores de jóvenes investigadores de todo el país. Es relevante la ciencia y la tecnología en los materiales actualmente con la inserción de la industria 4.0 y todas las nuevas tecnologías. A lo largo de estos dos días vamos a estar desarrollando todas estas temáticas. Hay investigadores de todos puntos del país. También hay presentación de póster, también hay presentaciones de industrias. Es muy importante que se realice este evento en el ámbito de la universidad porque en la universidad convergen investigadores, docentes, estudiantes, mucha juventud y a lo largo de esta jornada vamos a transmitir los conceptos fundamentales de los materiales. Realmente es un placer estar celebrando este tipo de encuentros en nuestra universidad porque a raíz de esto nosotros podemos encontrarnos con especialistas, con investigadores y principalmente con jóvenes que son los que van a fomentar este tipo de actividad, este tipo de desafíos que debemos afrontar de aquí en adelante, principalmente en un área que es de suma importancia como son los materiales y las tecnologías que están involucradas en ello. Sabemos que nuevas tecnologías demandan nuevos materiales y por lo tanto esto es algo que va a generar siempre la necesidad de investigar, de desarrollar y de transferir todo esto al medio. Encuentro el día de hoy en un congreso de la Sociedad Argentina de Materiales, en realidad una versión que es para los jóvenes. Como le comenté recién cuando di mi charla, hacía tiempo que no estaba en un auditorio con un promedio de edad tan bajo y la verdad que es agradable, es agradable ver la cantidad de gente que hay y también con un orgullo por haber sido invitado para poder contarles a ellos algo que a mí me parece que es importante y uno quiere transmitir que es cómo en un laboratorio hoy día puede uno no solo hacer investigación, sino también hacer desarrollos tecnológicos que puedan ser útiles tanto para el laboratorio mismo como para potenciales clientes o clientes reales. Y tratar de transmitir también un poco que hay que mantener alto el espíritu de que a veces uno cree que no llegan los refuerzos económicos, no llegan la posibilidad de hacerle conocer a la gente qué es lo que uno está haciendo, poder transferir el conocimiento que ha generado a alguien que lo pueda utilizar. Hay que ser paciente, hablamos un poco de cuáles podían ser esos caminos, agradecer siempre a los sectores del Estado que tratan de ayudar en esto, que siempre son perfectibles los instrumentos y la organización del Estado pero que tiene que existir para poder emprender soluciones desde la parte más básica y poder llegar a convertirse en una transferencia de tecnología en el futuro.